En el periodo de lluvias entre los meses de marzo y junio del presente calendario, se registraron eventos y emergencias en los distintos municipios de Nariño. Como consolidado de la primera temporada de lluvias del 2021, que fue influenciada por el fenómeno de la niña, en el periodo comprendido entre el primero de marzo y 30 de junio, se registraron un total de 127 eventos, de acuerdo a los reportes realizados por los coordinadores de los consejos municipales de gestión del riesgo, en 53 municipios, de los cuales 100 eventos corresponden a deslizamientos, 24 inundaciones, dos erosiones costeras y una granizada, dejando un aproximado de 2.179 familias en afectaciones en su vivienda y 1.023 productores afectados por pérdida de cultivos. Dentro de los eventos más complejos, podemos resaltar los ocurridos en el municipio de Guaitarilla, en el municipio de La Cruz, en el municipio de Huachucal y el último ocurrido en el municipio de San Doná el día 31 de mayo. Desde la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, se coordinó la atención a las familias afectadas. Como Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, se coordinó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y, mediante Decreto 105 del 16 de marzo, se declaró la situación de calamidad pública departamental, con lo cual se elaboró un plan de acción específico para brindar acciones de respuesta y recuperación ante las afectaciones por la temporada de lluvias. Se lograron atender a 2.469 familias con ayudas humanitarias, con recursos provenientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la Gobernación de Nariño. Asimismo, se logró gestionar 202 subsidios de rendamiento para la evacuación preventiva de familias que se encuentran habitando zonas de alto riesgo. También se logró la consecución de materiales de construcción para la reparación de cerca de 200 viviendas en 11 municipios del Departamento de Nariño. También la consecución de recursos para alquiler de maquinaria amarilla como pajaritas y volquetas para atender diferentes tramos de la red vial del sector norte, así como también de la subregión sabana. También gestiones con cooperación internacional para financiar recursos de maquinaria amarilla. Frente a la temporada de menos lluvias, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres ha hecho un llamado a las entidades, comunidades y consejos municipales de gestión del riesgo de desastres con el fin de mitigar y reducir la generación y propagación de incendios en cobertura vegetal.